Pero ni la acabas cantando bien, arruin Muerto uno Está arriba del todo Me dejó, me dejó una de vida Muerto Muerto De locos De locos De locos, de locos ese headshot, de locos Tengo que subirle No, hay otro, hay otro Ha batido uno, ha batido uno Ha batido, ha batido uno Muertos, vamos Escucho otro con DMR Mira, mira, mira Crackeado Ha batido muerto Me acerco y pongo tablita ¿Es tuneado? Es uno, 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 es uno Eh, tiene mina, tiene mina Espera, 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 que tiene mina Me entró uno por acá Tiene escudo, tiene escudo Muerto el del escudo Suena, buena Hay un vato arriba Es uno, es uno, es uno, es uno Eh, me dan Ah, están allá, están allá, mira Ah, no, no, no Me cubro, me cubro, me cubro Hay uno más abajo con Míralo, míralo Me da el otro Ha batido el otro, ha batido el otro Bueno, el otro está por acá Eh, tenemos un abajo Acá, ha batido, ha batido, ha batido Acá lo tenemos Muerto Mujer Mujer Ah, viven un suelto Me mata, me mata No, tiene zona Ah, Gigi, loco, 12 key No, 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 no 12 key Tenemos placas urgentes Y no hay ninguna Lanzo stun, lanzo stun Pero es que como que no hay que rushar Ahí hay placas ¿Ha batido uno? ¿Ahí hay otro? Sí, sí, sí Crackeado, crackeado Vale, me entro Yo tengo aquí Muertos ¿Qué? ¿Qué eres tan buen? Bro, bro, bro No me explico la buena ticula ¿Qué? Tíralo a ver ¡Ah, no! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Está ahí! ¡Marcado! Buena Loco, ese tipo ¿Qué onda? Sí, ahí veo Una placa Una placa ¿Una placa está ocultado? Ve para el árbol Ve para el árbol Árbol No sé hablar Vamos a parar Está ahí, está ahí Se bajó, se bajó Está por tienda, está por tienda Hay otro Hay otro ahí Casi No, le di una bala Muerto uno, muerto uno Cuidado el de arriba No tenía equipo, eh Acuérdate que tenemos una atrás Atrás, atrás ¿Cuál? Míralo ¿Ha batido uno? ¿Le quité una placa? Rematado Ahí está No, me va de arriba Me va de arriba Muertos Me va de arriba, bro Tírate, tírate Le puedes dispararle para... Ok ¿Ha batido uno? ¡Vamos! 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 ¡Hola! Sacadota Sacadota ¿Quién eres tú? ¿No eres Sebastián? ¿Estás aquí en tu cuerpo o qué? ¡Loco! ¡Loco! Te lo juro Yo dije Este tipo Este tipo me mató ¿Todo aquí te haces a toda la maldita loco que te haces? ¡Oh, bro! ¡GG! ¡GG! ¡Loco! ¡Sarebunishmol! ¡Loco! Soy el amo de la car Soy el amo de la car Soy el amo de la car Soy Socorro chiquito Me dice Socorro Me dice como si este que yo A ver, a ver 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 A ver